Buque destructor de los Estados Unidos amenaza a China Hay una alerta en China tras el paso de la marina estadounidense muy cerca de Taiwán y es que Estados Unidos envió el buque destructor USS Milius Ellos dicen que es un tránsito rutinario pero ahora mismo han dicho que todo el mundo está adivinando lo que está pasando pero el Pentágono le ha dicho al Congreso que Estados Unidos debe estar listo para la invasión de China de Taiwán en cualquier momento Así lo han dicho en el día de hoy en el Congreso y así se lo dijeron al almirante de la marina de los Estados Unidos responsable de la región Indo-Pacífico y es que ahora mismo se sabe que Xi Jinping lanzaría una invasión de Taiwán supuestamente estaría programada para cuatro años y ahora se cree que esto se podría estar adelantando Así que por ahora han dicho por ejemplo el comandante el almirante John Aquilino dijo al Comité de Servicios Armados de la Cámara del Congreso de los Estados Unidos que lo que habían estado hablando era de realizar un ejército listo para el combate en el 2027 pero que la línea de tiempo no estaba escrita en piedra La estrategia de Xi Jinping es aprovechar cada parte de su espacio militar económico y de información Hoy ahora mismo es una amenaza para la seguridad y la estabilidad en la región y para que Estados Unidos compita debe hacer lo mismo No importa cuál sea la línea de tiempo le han dado esta misión hoy y parece que no tiene nada que ver con lo que están diciendo que era un tránsito rutinario que ese barco ya había navegado por el mar de China la semana pasada y es que Taiwán vuelve a ser la razón de un último roce protagonizado por China y los Estados Unidos a raíz de este buque destructor esto lo hacen como una señal por las cosas que ha estado haciendo China con Taiwán y sobre todo desde la visita de la presidenta de Taiwán que estuvo en los Estados Unidos hicieron varios ejercicios pero después de eso pararon y luego comenzaron nuevamente a hacerlo dicen que había hasta 150 aviones de combate rodeando Taiwán y esto se le suma también a lo que sería la séptima flota de los Estados Unidos que realizó unas maniobras en las aguas en donde hay libertades de navegación de acuerdo con el derecho internacional pero esto es algo parecido a lo que sucedió en la semana pasada en las islas Bradley ubicadas en el mar de China Meridional y que Pekín disputa su soberanía con otros países Pekín eleva el nivel de alerta por la incursión de estos buques estadounidenses y este es un buque destructor que ha sido puesto desde 1994 participó en la guerra de Irak en el 2003 tiene una cantidad de misiles Tomahawk y otro tipo de destructores y cruceros y estamos viendo justo todo esto cuando también hay una escalada entre las tensiones entre Ucrania Rusia y parece que esto es como que se les estuviera pegando a todos China en las últimas semanas intensificó las maniobras militares rodeando la isla de Taiwán con despliegue de cohetes etcétera ahora se habla de que han llegado hasta 200 entrenadores estadounidenses y también estarían llegando como más soldados a Taiwán parece que han cuatriplicado lo que estaban lo que tenían antes no se sabe nada de los objetivos de esto de esto ahora mismo pero podría ser que Estados Unidos está ejerciendo una disuasión efectiva y que hay que hacerlo quizás de esa misma manera así que la otra información que tenemos que el Departamento de Defensa de China ha confirmado que elevan las alertas porque no hay una razón por la cual este buque destructor de Estados Unidos esté allí realizando maniobras militares justo cerca de China y Taiwán 200 entrenadores militares estadounidenses llegaron hoy a Taiwán el 80% del ejército estadounidense esto se produce después de que un diario de los Estados Unidos informara a principios de este año que Joe Biden iba a enviar entre 100 y 200 soldados estadounidenses a Taiwán cuadruplicando la cantidad en ese momento esto parecerá poquito pero para China esto es demasiado y es algo que básicamente casi no pueden soportar así que hay una alerta en China tras el paso de esta marina estadounidense y la llegada de estos soldados en Taiwán se cree que simplemente Estados Unidos se prepara para la guerra de China con Taiwán y esto lo podríamos estar viendo en las próximas horas mientras que hay una alianza muy fuerte que incluye a Corea del Sur por ejemplo Estados Unidos Gran Bretaña otros países hay una mini alianza entre lo que sería Rusia China y Norcorea así que esto por ahora la séptima flota de los Estados Unidos ha defendido que esta maniobra se ha realizado en las aguas en donde son aguas libres de navegación pero recordemos que para China esto no es así para China esas aguas que están cerca de Taiwán y cerca de China ahí enfrente uno a otro básicamente son territorio de China recordemos que Pekín disputa su soberanía con otros países y también sabemos que Rusia tuvo algo que ver con Japón con unas islas que quieren reclamar o no y parece que se puede estar revolviendo todo ya Pekín tuvo que subir el nivel de alerta y para ellos es un ingreso ilegal el coronel Shiji portavoz de la marina China informó de operaciones de vigilancia y control que sus militares realizan en estas aguas con el objetivo de defender la soberanía y la seguridad nacional así como la paz y la estabilidad así que aquí vemos una escalada de tensiones progresivas todas estas tensiones tienen que ver justo cuando Pekín y Washington tienen un reclamo verdad el reclamo chino de la soberanía de Taiwán y las últimas semanas China ha estado realizando muchas maniobras militares con el fin de rodear la isla mediante el despliegue de cohetes misiles navíos y aviones estas acciones suponen una acción necesaria para proteger la soberanía nacional ahora solo falta que exista una pequeña un pequeño algo que pueda lograr una ebullición una pequeña chispa es lo único que falta que Taiwán haga algún tipo de movimiento y vamos a ver entonces como China va a tomar otras medidas y veremos como va a responder los Estados Unidos parece que esto es básicamente un hecho un buque destructor de los Estados Unidos está amenazando a China por su posible invasión a Taiwán díganos usted que opina déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal un saludo y un saludo un saludo